Esta jornada del Tribunal Oral de lo Penal de Punta Arenas, tras su segundo juicio, confirmó un fallo por desacato de un sujeto que había hostigado a través de redes sociales a su expareja. Por haber amenazado a través de una aplicación de redes sociales a su cónyuge, denostándola, insultándola, incumpliendo una prohibición que le había impuesto el Tribunal de Familia. El año pasado se realizó un primer juicio en donde fue absuelto, por mayoría, y la Fiscalía recurrió ante la Justicia de la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones acogió el recurso de nulidad y declaró nulo el juicio, se repitió hoy día y ahora por mayoría fue condenado por el autor delito de desacato por haber desubrecido al tribunal a través de una red social, en una aplicación, mandando mensajes denostativos y amenazantes a su cónyuge. La lectura de la sentencia para el sujeto condenado será el viernes 26 a las 13 horas en el Centro de Justicia de Punta Arenas. La lectura de la Corte de Apelaciones